Mucha actividad en la sede Corrientes de Udgra. Con sus principales directivos nos referimos a ellas. Bueno, ¿qué tal Rosana? Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Bueno, lo de la afición turística que tuvimos la semana pasada, acompañando el compañero Tito Geneiro, que es de capacitación al orden nacional, junto con la compañera Graciela Luján, donde estuvo del Ministerio de la Nación. Y donde estuvimos más de 60 participantes con nosotros. Y la verdad que para nosotros es importante tener toda esta cantidad de gente que día a día se van capacitando y van tomando más conocimiento lo que es de afición turístico y tanto como de turismo, de cocina, en toda la capacitación que estamos haciendo al orden provincial. Para nosotros es un gran logro porque tenemos el acompañamiento del orden nacional que siempre están con nosotros. Mientras el público disfruta de las imágenes de lo que fue este taller, hablemos un poco de los logros en ajedrez. Bueno, estamos muy contentos porque por primera vez Corrientes va a participar de un torneo nacional de ajedrez que se va a llevar a cabo el fin de semana, donde ocho chicos gastronómicos, hijos de trabajadores gastronómicos, van a estar en este nacional, van a parar en el Hotel Abasto, totalmente solventado por nuestra seccional. Así que estamos muy contentos. Logros que también se vislumbran en talentos. Sí, en eso también nuestro sindicato, más alias, luego que tenemos Uro Avanza, este año se ha realizado en el orden nacional el concurso de talentos. Nosotros tuvimos previo a esto en Resistencia Chaco con compañeros de seccionales de Formosa, bien dicho Chaco y Corrientes, donde ha sido ganador el compañero Jorge Rubinó, que tuvo la oportunidad de participar en el orden nacional en Buenos Aires, donde competían a nivel nacional de todas las seccionales. Esto es un logro muy importante porque estamos acompañando a todos los compañeros, no más allá de lo que tenga que ver con la parte laboral, capacitación, sino también descubriendo precisamente todo eso, sus cualidades a través del talento. Udgra Avanza en todos los ámbitos. En todos los ámbitos y estamos muy contentos de poder tener gente que tiene la capacidad y el don de poder participar.